Bueno, estamos mirando la acción de Pacific Rubiales, ha desatado una serie de informes de algunas entidades de investigaciones económicas. Esta acción es muy fácil entender qué es lo que está haciendo. Primero, máximos menores, después de un doble techo en el gráfico diario, una negación importante del último movimiento. Es una acción que ha pasado de un dólar 50 a más de 15 dólares, 16 son sus máximos, en este que es el gráfico mensual. El semanal está empezando a encontrar máximos y mínimos relativamente iguales. Yo tendría mucho cuidado de empezar a montar una posición, aunque creo que podría buscar los máximos anteriores que están cerca de los 16 dólares, estando en 14 hoy, pero esperaría primero un mínimo mayor en diaria antes de montarme. Me lleva tres días subiendo, yo tendría cautela antes de montarme en Pacific Rubiales. Ojo que estoy analizando la acción en la bolsa de Toronto. Para el videoblog de ReadyToom, yo soy Juan Villegas.